Muchas gracias por estar en esta conferencia de prensa citada por la conferencia y comentarles que esta reunión, la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, hemos refrendado el compromiso de que toda muerte violenta de mujer será investigada bajo el protocolo de feminicidio. Hemos decidido convocar a una asamblea plenaria extraordinaria para establecer bases de una estrategia nacional y atender los homicidios dolosos y los demás delitos relacionados con la delincuencia organizada, reconociendo cada autoridad municipal, estatal y federal, su responsabilidad. Hemos tenido una reunión muy rica, una reunión muy importante, el tema de la Guardia Nacional fue el tema principal y para esto pues está nuestro compañero fiscal de Oaxaca, que además es vocero de la conferencia, quien va a dar los resultados ya más concretos. Muchas gracias. Buenas tardes compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Durante varios meses ya los procuradores y fiscales generales del país hemos venido trabajando en diversos temas relacionados por supuesto con la Procuración de Justicia. Durante la 41ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia realizada el día de hoy, se abordó un tema principalmente que es el de la puesta en marcha de la Guardia Nacional y su relación con las fiscalías y procuradurías de justicia de la República y de los estados de la República. Se establecieron en medio de esta análisis y discusión diversas facultades y atribuciones de las fiscalías y procuradurías respecto precisamente a las funciones de la Guardia Nacional. Como ustedes saben, entre esas funciones destacan verificar las actuaciones de investigaciones urgentes que realice la Guardia Nacional, verificar las actuaciones de la Guardia Nacional cuando estos actúen como primeros respondientes, conducir el mando por parte del Ministerio Público de las investigaciones en las que auxilien al Ministerio Público precisamente los integrantes de la Guardia Nacional, actuar como auxiliares en el momento en que el Ministerio Público dicte una medida de protección, verificar la debida diligencia en la realización de las diversas técnicas de investigación, cadena de custodia y disposición de bienes asegurados, como lo establece, entre otras técnicas, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, en la conferencia, en la sesión de la conferencia se destacó que el Ministerio Público podrá solicitar el auxilio de la Guardia Nacional para llevar a cabo medidas de protección idóneas cuando estime necesario a favor de la víctima, porque el imputado represente un riesgo inminente en contra de la seguridad del ofendido. Para ello, es importante, se destacó en la mesa de trabajo, que la investigación inicial donde las procuradurías y fiscalías, junto con la Guardia Nacional, tengan una relación interinstitucional en aras de integrar adecuadamente las carpetas de investigación en trámite. Por otra parte, en la sesión de la conferencia nacional, se precisó que las funciones de prevención del delito, así como las funciones policíacas que corresponden a la Guardia Nacional y a las policías locales y municipales del país, haciendo la distinción clara entre lo que le corresponde a las áreas de seguridad pública y lo que le corresponde a las entidades como las fiscalías y procuradurías de justicia, como ministerios públicos que somos. Dentro de las facultades de la Guardia Nacional como sujeto procesal en el sistema de justicia penal, se destacó que es precisamente una institución de seguridad pública y sus obligaciones son de prevención del delito y sus derechos son, entre otros, los de presentar a los responsables que se encuentran en flagrancia o presentar las denuncias que crean correspondientes ante la autoridad del Ministerio Público. Además, se destacó que la Guardia Nacional es su obligación investigar los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, como lo establece la Constitución de la República. Finalmente, en la sesión de la Conferencia Nacional, el INEGI presentó una estrategia para fortalecer la estadística nacional en procuración de justicia que coordinará y que será implementada por la Fiscalía General de la República. El INEGI en la sesión expuso la información en materia de sistemas estadísticos de procuración de justicia y detalló puntos como el plan de persecución penal, el monitoreo que debe haber permanente del sistema penal acusatorio, la Estrategia Nacional Antisecuestro y los temas relacionados con violencia contra las mujeres. Así también, temas importantes en esta materia como el servicio profesional de carrera, el despliegue territorial de los operadores del sistema de justicia, los estándares de desempeño, transparencia e informes institucionales y difusión. En términos generales, esos fueron los temas tocados hoy en la 41ª sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Muchísimas gracias. Fiscalía General de la República